Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar este jugador que tira las faltas aquí en la arena de prácticas de FIFA 25, ¿vale? Pues bien chicos, lo primero que tendréis que hacer será coger el joystick analógico izquierdo y lo arrastramos hacia la izquierda para seleccionar este ícono ahí arriba en la esquina izquierda de configuración. Entramos ahí, iremos ahora hasta perfil, ahora administrar perfiles, vamos a elegir aquí el perfil de Playstation o Xbox que esté jugando, ¿vale? Yo solamente tengo este, le confirmo. Ahora equipo favorito, tendrás que elegir el equipo donde está el jugador que quieres que tire los tiros de falta, ¿vale? Pues bien, yo quiero Vinicius Junior que está en el Real Madrid, yo ya lo tenía seleccionado pero solo para enseñaros, ¿vale? Siempre para bajar abajo tienes que confirmar tu perfil ahí arriba, ¿vale? Pues aquí en equipo rival vamos a suponer que quiero un jugador que está en el Barcelona, ¿vale? Que tengo como equipo rival. No puedes elegir como equipo favorito el Barcelona porque ya tengo el Barcelona como equipo rival. No puedes elegir el mismo equipo en los dos. Entonces cambias el equipo rival y aquí en equipo favorito ya seleccionas el Barcelona si quieres, ¿vale? Ya confirmado todo aquí, retrocedemos hacia atrás, ¿vale? Volvemos otra vez. Venimos en alineaciones de equipos. Aquí elegimos tu equipo. Confirmamos en esta opción de abajo. Y ahora aquí justo donde está el Carvajal, en esta posición, aquí tienes que poner el jugador que quieres que tire las faltas, ¿vale? Voy a poner Vinicius Junior, lo pongo aquí. Cuando vayas a jugar partidos en línea, online o contra otra persona en tu Playstation y tal, tienes que cambiarlo de sitio porque si no me equivoco quedará guardado Vinicius Junior en esta posición o el jugador que hayas elegido. Aquí retrocedemos hacia atrás. Le damos que sí para guardar los cambios. Volvemos hacia atrás. Y ahora solo tenemos que ir a la arena de práctica, ¿vale? Vamos aquí a aprender a jugar. Arena de práctica. Y ahora le damos aquí. Mira, no está el jugador, pero le damos pausa y ponemos tiro libre. Y mirar quién tenemos por aquí, chicos. Si llega a pasar de que no está el jugador que hayas elegido, ¿qué vas a hacer? Simplemente vas a cerrar tu FIFA, ¿vale? Vas a cerrar el FIFA y lo vas a cerrar. ¿Qué os digo? Será venir aquí, ¿vale? Le damos aquí. No, espera un momento aquí, no. Vinimos aquí en el FIFA. Lo cerramos, ¿vale? Y luego lo vuelves a abrir y hacer el procedimiento otra vez, ¿de acuerdo? Pues ya estaría, chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos. Chau, chau. Y nos vemos en el próximo video.